Y bueno, para todos ustedes, avante de todas. Mira en su diario de abordo Las lágrimas que quedan por contar Las horas de mar Avante todas Que viene el temporal Y rompen olas El amor polar Y es hora de corregir el rumbo Y buscar un nuevo sonido en este mar Donde cien gaviotas Ya son tres puntadas de sal y limón Mejor me voy con Simón Es hora de corregir el rumbo Y buscar un nuevo sonido en este mar Donde cien gaviotas Voy descalzo Siempre soñando Y con los ojos vendados Siempre llego a sumar Mirar Mirar Como el mar se agotar Como el mar se agotar No hace gota gota Y no nos deja Respirar Por lo menos No hace gota gota No hay No hay No hay No hay No hay Gracias.